¡Eh! ¡Mi pantalón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Uh, ju, ju! ¡Sí, muñeca! ¡Mi pantalón! ¡Está en mis pantorrillas! ¡Uh, ju, ju! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! ¡Esto no se ve todos los días! ¡Fue anticipado! ¿Me ves? ¡Mi pantalón se cayó! ¡No puedes manejarlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, ju, ju! ¡Sí! ¡Estoy en la fuente! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Duchándome en la fuente! ¡Uh!